Eh, 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 eh Tengo dinero, tengo flow, tengo dinero, tengo flow Tengo dinero, tengo flow, tengo todo lo que no tienes tú Tengo mujeres de esas mamitas, dado de rucas todas jovencitas Cuando me ven entrando en la casa, ya solitas abren las patitas Carros del año, cualquier modelo, y si me aburro programo otro vuelo Piso escenarios, piso tu hermana, calle burquitos en primera flana Callate la boca, que es lo que vas a contar Ya no cuento los billetes, los tengo que pesar Ahora vámonos, es que yo vivo de lujo Sueno tan cabrón, porque el COVID me produjo, ¿qué? Vamos a la calle para ver qué va a pasar, sí, todos piden fotos porque yo soy popular ¿Qué? Me paso drogando toda la semana, junto con Michelle Andrea y la Marijuana Nadie me controla, nadie me seduce, creo que me iba a llenar, ahora sí me dio buen cruce ¿Quién me da batalla? Nadie que conozca, yo soy electricidad y tú eres una mosca Tengo el récord de no perder nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo fallas Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso, ¿qué? Si estuvo sonando, tiro una bocina, todo lo que cuento solo es pura disciplina Es el flow de dioses que mando cargando, yo no fumo solo porque siempre ando rolando La gracia de la escuela no sirve pa' nada, yo vino a depinta para comer empanada Años en la industria, años en la carrera, por eso no acabé mi dientes en la cartera Yo necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el bong lo conseguiría? Ahora cargo con mucho billete el efectivo Yo nunca trabajo para mi diario festivo Tengo mi cadena, es que me cuelgan desde el pecho Entre tú y yo, demonios en mucho techo Quiero arretarme de fuerte pero nunca puedes Quieres una muestra, pues te invito a mis redes Te vas a callar la boca, maldito aborigen Todo lo haces mal porque todos te corrigen Yo bateo a todos los que se pongan enfrente ¿Quieres seguir tú? Pues siguen de prepotente Ahora me despido, tengo que atender a Andrea Te puse unas letras, jaja, puto el que lo lea Ha 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 ¡Gracias!